Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Gracias. Presentamos hoy, en primer lugar, las medidas que estamos poniendo en marcha, la reactivación de los protocolos para la atención a los menores en estas situaciones de pandemias tan complicadas que estamos viviendo en estos momentos. El día 3 de abril, la primera ola, pusimos en marcha el protocolo entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Gerencia Regional de Salud para atender a los menores cuyos padres estaban hospitalizados y no tenían familias o no tenían esa red social que pudiera hacerse cargo de ellos. Fue una situación que detectamos en ese momento y desde los servicios sociales planteamos un mecanismo para atenderlos. En aquel momento, al estar todos en casa confinado, había una serie de recursos, bien de cultura, bien de educación, una serie de residencias que pusimos a disposición de esas familias para que los menores se quedaran atendidos por personal de los servicios sociales. Durante la segunda ola, ese recurso estuvo ahí y ahora nuevamente lo reactivamos, teniendo en cuenta especialmente, como indicaba ayer la consejera de Sanidad, que más del 90% de los brotes que se están produciendo ahora mismo son en entornos sociales, en entornos familiares o en entornos mixtos. Entendemos que es muy importante que las familias conozcan este recurso, sepan que tenemos activado este recurso, que hay centros distribuidos por toda la comunidad para en el caso de que los menores, de que los padres tengan que ser hospitalizados por COVID y los menores, independientemente de que sean positivos o sean negativos, no tengan familia directa o no tengan servicios sociales, van a estar perfectamente atendidos. Estos recursos incorporan el personal que atenderá directamente a estos menores, alojamiento, alimentación, atención educativa, facilitando para ellos que puedan seguir con su actividad formativa ordinaria. Y, por supuesto, la atención sanitaria, un seguimiento directo y la atención sanitaria que sea necesario. Durante la primera ola se presentaron nueve casos que al final no fue necesario utilizar estos recursos, puesto que se les logró dar otra solución. Es importante destacar que este es el último recurso. Primero se intenta la red social, la familia extensa y cuando no hay otro recurso, cuando no hay otra solución, están estos recursos. Transmitirle a las familias la tranquilidad de que la Junta de Castilla y León, de que los servicios sociales, si lo necesitan, una vez más está ahí. Los recursos que ponemos a disposición, en este caso, en Ávila es la residencia juvenil Arturo Duperier. En Burgos, el Centro San José de Cáritas. En León, la residencia de Salesianos La Fontana. Palencia, Centros Fundación Eusebio Sacristán. Salamanca, Centro Santiago I. En Segovia se utilizarán los dispositivos de Valladolid y Cruz Roja realizarán los traslados. Soria utilizará los dispositivos de Burgos y Cruz Roja realizará también esos traslados. Y en Valladolid, el Colegio Sagrada Familia. En el caso de Zamora se utilizarán los dispositivos de Salamanca, si fueran necesarios, realizando Cruz Roja los traslados. Queríamos explicar, valorar a principios de año, la incidencia que la pandemia ha tenido en el sistema sanitario de protección a la infancia durante este año 2020. Se ha adaptado el funcionamiento de todo el sistema para ir dando cobertura a las necesidades que iban surgiendo en cada momento. Es decir, que no se ha cesado la actividad del mismo en ningún momento. Las principales medidas que se han adoptado ha sido garantizar el servicio del acogimiento de los menores de protección en centros, ese acogimiento residencial, así como en las distintas familias acogedoras de apoyo. Ha habido 29 nuevos acogimientos y garantizar el acceso de todos los menores que lo necesiten al sistema público de protección. Garantizar la continuidad en la atención y apoyo a través de distintas actuaciones, cumpliendo por supuesto con todas las medidas de seguridad y dando cumplimiento a todas las medidas que han ido siendo acordadas por los diferentes juzgados de menores. En el fondo se ha tratado de ofrecer alternativas a las familias para atención a los menores afectados por el ingreso por padres con COVID. Es la última medida que hemos puesto encima de la mesa que estamos trasladando hoy. Los instrumentos que hemos puesto para esta segunda ola para hacer frente han sido la guía de actuaciones durante la alerta sanitaria en centros de protección a la infancia, puesta en septiembre de 2020, pautas de actuación para la aplicación de obligaciones y restricciones en secciones de infancia y centros y demás recursos y la reactivación, como estaba diciendo, de los protocolos para atención a los menores cuyos padres han sido ingresados. Es importante señalar, hay que decir que la incidencia en los centros de protección de estos menores acogidos, tanto en casas como en los propios centros, ha sido mínima. En total, en los centros de protección han sido 48 menores y 38 trabajadores, en los centros de reforma 5 menores y 15 profesionales. Teniendo en cuenta también los menores que han estado en casas de acogida, ha sido un total de 63 menores de los 1.542 menores que a lo largo de este año han estado tutelados. El balance de actuaciones, por lo tanto, que podemos hacer de las tareas, de las actividades que se han realizado durante este año destinadas a la protección de los menores es totalmente positivo. A pesar de la pandemia, no ha bajado el ritmo. Se ha seguido trabajando de una manera muy intensa. Por ponerles algún dato, en el año 2019 los menores y familias y niños, los menores que fueron atendidos en centros o en familias fueron 1.357, en este año 1.349. Si hablamos de adopciones, por ejemplo, las adopciones nacionales en el año 2020 fueron 50, en el año 2019 fueron 59. Adopciones internacionales en el año 2020 han sido 18, en el año 2019 han sido 12, lo que demuestra que el sistema de protección de menores no ha parado en ningún momento. Me acompaña Esperanza, que es la directora general de familias, y les va a hacer un balance más amplio de los datos principales del sistema de protección. Muchas gracias, buenos días. Bueno, como bien comentaba la consejera, desarrollaré un poco el balance de programas en materia de infancia. Es importante destacar el esfuerzo que está haciendo la consejería, porque teníamos en los presupuestos del 2018 destinados más de 55 millones de euros a la protección a la infancia y en este año se ha hecho un esfuerzo presupuestario llegando a 60 millones que se van a destinar, lo que supone un 8,6 por ciento. Es importante también destacar que todos los programas en los que trabaja la consejería de familia repercuten directamente sobre el 30 por ciento de la población infantil, llegando a más de 96.000 menores. Los bloques principales por los que trabajamos son programas de difusión y promoción de los derechos de la infancia, programas de prevención frente al maltrato infantil y luego, por supuesto, se dedica a una gran parte de trabajo a la protección y tutela de los menores que están en riesgo o desamparo. Yendo ya al sistema de protección a la infancia, es importante explicar que la entidad responsable de protección a la infancia es la Junta de Castilla y León y la que gestiona y ejecuta todos los expedientes y todos los casos de menores es la consejería de familia. Y en este, para llegar a actuar en la protección de los menores, hay un proceso que consiste en una implicación y en una coordinación de multitud de profesionales que son los que detectan los casos, los supuestos casos de riesgo o desamparo o que afecta a la integridad y seguridad de los menores. En este sentido, como decía, hay muchos agentes y lo que hacemos en primer lugar por parte de la consejería es recibir notificaciones o avisos de supuestos casos de desamparo de menores. Y en el año 2020 hemos recibido 1.256 casos. Cuando llegan esas notificaciones a la consejería de familia a través de la gerencia de servicios sociales, los profesionales de infancia lo que hacen es hacer unas investigaciones previas de todos aquellos casos que se notifican, habiendo realizado en el año 2020 700 investigaciones previas sobre esas notificaciones. En relación con esas investigaciones, se valora y se abren los expedientes de protección, que en el 2020 se han abierto 370, 369 expedientes de protección. En estos expedientes de protección, los profesionales de infancia califican el riesgo o el desamparo en tres niveles en función de la urgencia y se actúa con determinada celeridad en función de la urgencia que tenga el caso. Porque cuando se determina la protección o la necesidad de protección de los menores, lo que se hace es asumir o la guarda o la tutela o otras medidas de apoyo a la familia cuando no hay tanta urgencia en poder separar a los menores de las familias. En este sentido, en el año 2020 ha habido 1.542 menores tutelados a lo largo de todo el año 2020 y expedientes de protección 1.841 a lo largo de todo el año. La fotografía final que tenemos a 31 de diciembre es que estos menores protegidos tutelados por la Junta de Castilla y León, que pueden estar en familias o nuestros centros residenciales, como bien decía la consejera, son 1.349. La prioridad de estos menores tutelados es que vayan a familias, porque lo que se pretende es que, desafortunadamente, como tenemos que separar a los menores de las familias, a través de los profesionales se les busca otras familias para que apenas noten lo que son los hábitos cotidianos y porque el objetivo final es garantizar su integridad, su seguridad y que vayan evolucionando y madurando para que tengan una vida adulta, autónoma e independiente. Y en este sentido, la fotografía que decía, 31 de diciembre, es que tenemos un 60% de niños tutelados o menores tutelados en familias y un 40% en centros de residenciales de menores. Es importante destacar, y al hilo del reciente decreto que se ha aprobado por la consejería y la que la consejera presentó el pasado jueves, esa coordinación de los profesionales, porque es muy importante la detección del desamparo o el riesgo. Y en este sentido, contamos con una importante colaboración de los CEAS, de las corporaciones locales, de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, habiendo habido más de 100 notificaciones en el año 2020, del Ministerio Fiscal. Es importante la labor que hace el Ministerio Fiscal, con 76 notificaciones el año pasado. Y dentro de la Junta de Castilla y León, contamos con protocolos de coordinación con sanidad, con los profesionales sanitarios, con educación y las propias secciones de protección a la infancia de la Gerencia de Servicios Sociales. Estas son los agentes mayoritarios de donde nos vienen las notificaciones de detección de riesgo o desamparo. Y las causas de riesgo o desamparo también son muy importantes destacarlas, porque en su gran mayoría la decisión de proteger o tutelar a los menores vienen por negligencias físicas o psíquicas a los menores por parte de la familia. En otro orden de cosas, y en segundo lugar, porque la vida que se lleva dentro del entorno familiar no es la adecuada, y me refiero a pocos hábitos saludables de higiene, de alimentación, de vestimenta, incluso escolarización. Y en tercer lugar, la causa más destacable ya es el maltrato físico y psíquico, yendo en último lugar ya pues abandonos, abuso sexual, etcétera. Y como decía, bueno, pues en las negligencias por parte de las familias suman un total de 146 casos de negligencia física el año pasado y 121 de negligencia psíquica. Y finalmente, como decía, es importante el que los menores dispongan de familias. Lo primero que se intenta es que sean familias extensas, es decir, familiares cercanos, tíos, primos, abuelos. Y si no como alternativa lo que trabajamos desde hace años en colaboración con Cruz Roja en la consejería es el tener una bolsa de familias que están dispuestas a acoger a menores. Actualmente tenemos, con datos del 2020, casi 400 familias en la bolsa de familias de acogida, 75 nuevas que se inscribieron en en el año 2020. Estas familias lo que se les realiza son exámenes rigurosos de tanto psicológicos como de recursos económicos como de hábitos en el entorno familiar. Y a su vez se ve la compatibilidad que pueden tener con el perfil de cada uno de los menores que tutelamos. Actualmente, a fecha 31 de diciembre, tenemos 88 menores pendientes de acoger en el seno de una familia. Y finalmente, como dato global, decir que la consejería pone a disposición en el momento que no disponemos de familias de acogida o de que no son compatibles los menores con las familias que se ofrecen, de 65 centros de menores con 740 plazas para acoger a estos menores hasta el momento que puedan tener una familia acogida o puedan retornar a sus familias de orígenes. O, en tercer lugar, como bien decía la consejera, puedan dárseles en adopción a través de familias que han solicitado la adopción. Y yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y finalmente, queríamos hablar también de una acción de protección de menores, porque hablamos de menores y hay que tenerlo muy en cuenta, cuando hablamos de los menores extranjeros no acompañados. El día 18 de diciembre hubo una reunión entre distintos representantes del ministerio, distintos representantes de comunidades autónomas, en que la comunidad autónoma de Canarias nos trasladó la preocupación que tenía en ese momento porque tenía 500 menores extranjeros que no habían venido acompañados, que se desconoce incluso si tienen familia en sus lugares de origen y había que hacerse cargo de ellos. En ese momento estaban en un hotel y era necesario activar la solidaridad entre distintas comunidades para hacerse cargo de esos menores. Y Castilla y León siempre ha sido una tierra solidaria, siempre ha sido una tierra de acogida y lo va a seguir siendo. A lo largo de los años 2017 a 2020 se han atendido sucesivamente 71 menores, 133 en el 2018, 153 en el 2019 y 88 menores no acompañados extranjeros en el año 2020. A 31 de diciembre todavía teníamos dentro del servicio de protección tutelados a 29 menores. Hablando con la comunidad de Canarias, Castilla y León ofertó 25 plazas de menores. En este momento se están buscando los recursos para poder acoger a esas personas. Tuvimos reunión del Consejo Territorial el viernes pasado. Este era un tema que quedó encima de la mesa, que se debatió ampliamente y lo que se le pedía al Ministerio es que, por supuesto, hubiera unos argumentos, unos repartos homogéneos, unos requisitos que tuvieran que cumplir los menores que fueran homogéneos, como por ejemplo venir con una prueba negativa realizada en origen y tener garantizados la tramitación de la documentación para estos menores, con el objetivo de evitar que cuando alcancen la mayoría de edad el menor quede expuesto a una situación especialmente de vulnerabilidad, a una situación todavía más vulnerable que la que tenía en origen. En eso es en lo que se está trabajando ahora mismo, tanto con las entidades que se harán cargo de estos menores, con los recursos que se pondrán a disposición para tutelar y para proteger a estos menores, como con el Ministerio, de manera que haya unos criterios homogéneos y unas pautas homogéneas para todo el país. Les iremos informando de los avances que vayamos teniendo en este respecto, pero yo creo que es importante destacar dos aspectos. Lo primero, que hablamos de menores, que hablamos de personas especialmente vulnerables si hablamos de personas que tenemos la obligación moral de proteger, de ayudar y de atender. Y hablamos de que Castillas y León es solidaria, siempre ha estado ahí ante estas situaciones y siempre va a seguir estando. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que haya. Vamos a iniciar, por tanto, ese turno de preguntas y vamos a hacerlo con la cadena SER. Allí está Eva Marín. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar, porque decía al principio que en la primera ola, ahora no encuentro el dato, pero que había habido unos, no sé si has dicho, noventas posibles solicitudes de atención que al final no fueron necesarias. Para esta tercera ola y viendo cómo va el ritmo, ¿tienen previsto o tienen alguna estimación de cuántos menores pueden tener necesidad de esa atención porque sus padres sean positivos en COVID y tengan que ser ingresados? Eso por un lado. Y por otro, aprovechando que está la consejera, sí que quería preguntarle más o menos qué fecha baraja la consejería para tener ya vacunados o todas las residencias de mayores en Castilla y León con la segunda dosis y que podamos decir que ya están protegidos tanto trabajadores como usuarios de estas instalaciones. Muchas gracias. Sí, respecto a la primera ola, eran nueve los menores con los que se inició el expediente que al final no fue necesario finalizar porque encontraron familia directa o encontraron dentro de la red social que tienen, encontrar otro acomodo. Es más, hubo algún caso en que los menores andaban cerca de los 16, 17 años, prefirieron quedarse en su casa y fueron allí atendidos por los propios servicios sociales. Entonces, fueron nueve en la primera ola. En la segunda ola tuvimos aviso de dos menores y la verdad es que es muy difícil cuantificar cuántos puede haber ahora. Es verdad que en esta tercera ola la mayor incidencia, el 90% se está produciendo de los brotes en el entorno familiar, en el entorno social o mezcla de ambos entornos. Por eso es la importancia de poner este recurso a disposición, pero no podemos cuantificar ahora mismo cuántos menores podemos atender. Respecto a las residencias, se empezó la vacunación de la segunda dosis de la vacuna el domingo pasado. Se continúan vacunando con toda normalidad el mismo calendario de los centros que tuvieron la primera dosis en el mismo orden. Esperamos que estén vacunados a mediados, finales de febrero, todos los centros que en ese momento recibieron la primera dosis, que no han tenido brote o que no han pasado brote. Los centros que han pasado brote, una vez que este finalice, se incorporarán al calendario de vacunación con toda normalidad. Hay que tener en cuenta que entre personas mayores, personas dependientes y trabajadores de esos centros, de los centros residenciales, estamos hablando de prácticamente 73.000 personas las que van a ser vacunadas. Ha habido en el entorno de un 3% más o menos de los residentes que han rechazado la vacuna, sobre todo teniendo en cuenta las patologías que tienen. Estamos hablando de personas mayores, de personas muy vulnerables, muchas de ellas con muchas patologías y ha habido algún caso en que no ha sido recomendable el poner la vacuna, pero ya le digo, ha sido alrededor de… no ha llegado al 3%. Lo que sí quiero hacer incidencia y me lo van a permitir es que se sigan extremando las precauciones. Las personas que viven en las residencias, hasta que no se ponga la segunda dosis y no pase una semana mínimo desde esa segunda dosis, no tienen la inmunidad, según los datos sanitarios que tenemos. Por lo cual, pueden contagiarse en cualquier momento porque no generan inmunidad, no generan esos anticuerpos. Seguimos diciendo que, por favor, se extremen todas las medidas de precaución como así se están haciendo. Seguimos haciendo en los centros residenciales cribados periódicos una vez a la semana a los trabajadores para ser capaces de detectar esos casos que pueden surgir. Ante la incidencia que está teniendo el virus en esta tercera ola, es necesario seguir teniendo cuidado, seguir extremando las precauciones. Seguimos ahora con Laura Macías, de Radio Nacional de España. Laura, adelante, cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles de qué manera se conjuga en este contexto de pandemia a los menores en riesgo de pobreza infantil. Que si no tengo mal el dato, en 2019 en la comunidad era un 21,5 por ciento. No sé cuál es la situación de este sector de la población en concreto en este programa. No sé si podrían facilitarme algunos datos del balance igual de 2020 y cómo se está trabajando en este aspecto. Gracias. Sí. A ver, cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando de medidas no dentro del sistema de protección a la infancia, porque ahí trabajamos con menores que están en guarda o en tutela, sino que se trabaja dentro de la red de protección a las familias más vulnerables. Entonces, bueno, pues ahí a lo largo de la pandemia, y lo ha explicado yo creo que en varias ocasiones la consejera y en varios contextos, lo que se trabaja es con las familias. Tenemos acuerdo, Marco, con las corporaciones locales y hay una serie de prestaciones en la cartera de servicios más vulnerables, donde hay medidas tanto partiendo de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para las familias más vulnerables, ayudas de emergencia que tienen las entidades del tercer sector y las corporaciones locales con recursos que pone la gerencia de servicios sociales y cualquier otra cuestión que tenga necesidad las familias vulnerables con su repercusión en los menores para atender a sus necesidades más básicas. Incluso a lo largo de la pandemia se puso en marcha medidas especiales en colaboración con Cruz Roja, a las que se destinó un millón doscientos mil euros precisamente para atender todas estas necesidades urgentes de alimentos y cualquier otro bien de primera necesidad para que estas familias más vulnerables y los menores más vulnerables estuvieran atendidos. Hoy desde Castilla y León Televisión interviene Pedro Pablo Doña. Cuando quieras, Pedro, adelante. Buenos días. Buenos días, gracias. Yo quería saber si desde el inicio de la primera ola, coincidiendo con el inicio de la pandemia, si tienen cuantificado cuántos menores han tenido que ser atendidos por violencia de género, bien de forma directa o de manera indirecta, si han tenido, bueno, si tienen cuantificado el número de menores que han tenido que ser atendidos por esta temática. Y luego también quería saber si Castilla y León estaría preparada, igual que que han acogido a estos menores extranjeros no acompañados, si estaría la comunidad preparada en caso de que se necesitase por parte de Canarias o de otro sitio, poder atender también a nuevos menores en la comunidad. Gracias. Sí, respecto a los datos de violencia de género, no los tenemos aquí en este momento, se los facilitaremos. Lo que hay que decir es que los números de violencia de género en el balance que hicimos en el observatorio eran muy similares a los del año 2019. No ha habido un especial incremento de casos de violencia de género, sobre todo en mujeres con menores que han necesitado los recursos, las plazas de emergencia o las casas de acogida. Ahora mismo las casas de acogida de manera global en la comunidad tienen una acopación aproximada del 50%. Como le digo, son números muy similares a los del año 2019. Respecto a si es necesario acoger más menores, si fuera necesario, si tendríamos los recursos, por supuesto que se pondrían encima de la mesa los recursos que fueran necesarios. Inicialmente vamos a acoger 25. Es complicado los trámites que hay que realizar, ya le indico, porque hay que buscar alojamiento con las distintas asociaciones que se encargan de su cuidado, que se encargan de su atención. Tenemos ahora mismo 25 plazas disponibles. Si Canarias o Andalucía o Ceuta o Melilla hicieran cualquier otro llamamiento que lo necesitan, Castilla y León, como les decía, es una comunidad solidaria y, por supuesto, que si es necesario se incrementarían esas plazas. Pues damos la palabra a continuación a Joaquín Cazaña de la Agencia Europa Press. Joaquín, adelante. Buenos días. Buenos días. Si yo quería preguntar, me había parecido observar en los datos que habían dado que las familias de acogida habían bajado en 2020 respecto a 2019, si he visto bien. Entonces, a ver un poco a qué se debía ese descenso o si la pandemia ha podido de alguna manera influir en eso. Y también quería saber si más o menos se estima alguna fecha en la que se podría finalizar el trámite para acoger a estos menores de los que estamos hablando, no acompañados. Y si se distribuiría, imagino que sí, por provincias en función de los recursos. Gracias. Respecto a la segunda pregunta, no tenemos fecha. Como le digo, la primera reunión fue el día 18 de diciembre. Estamos pendientes también de la reunión del ministerio del viernes pasado, bueno, pues de ver unos criterios homogéneos para todo el país. Hay que establecer un convenio con la comunidad de Canarias, un convenio bilateral con la comunidad de Canarias y será en el menor plazo posible. Y sí, los menores se distribuirán por la comunidad en función de los recursos que dispongan las entidades que se hacen cargo de ellos. No sé si se distribuirán entre todas las provincias, entre tres o cuatro provincias. Es algo que se está cerrando con las entidades. Ahora mismo hay menores extranjeros no acompañados en cinco provincias de la comunidad. Entonces, se buscará, bueno, pues si alguna plaza de esos recursos se queda vacía y puede ser ocupada o si hay que habilitar algún piso o algún centro o algún recurso nuevo. Respecto a las familias de acogida, la directora general tiene el dato. Sí, vamos a ver. Aquí, por la interpretación que hacemos, solo se dispone en el PowerPoint de dos años, pero la tendencia es bastante estable. De hecho, si vemos los datos de acogimiento en familia ajena, o sea, lo que son las familias de acogida que no son familiares, incluso ha crecido el número de acogimientos, siendo en el 2020 344 frente al 2019 328. Incluso si vemos las altas nuevas, ha habido 75 familias nuevas que se han inscrito en la bolsa de familias de acogida frente a 71 del 2019, con lo cual nuestra interpretación, aunque numéricamente pueda haber menos familias en la bolsa, es que hay una estabilidad a lo largo de los años en cuanto a la solidaridad de las familias de Castilla y León para acoger a los menores. No obstante, bueno, siempre hacemos, ¿verdad, consejera?, un llamamiento a la solidaridad de estas familias porque creemos que donde mejor pueden estar los menores tutelados es en las familias por garantizarles un entorno familiar y que puedan garantizarse la integridad total del menor, ¿no? Le corresponde ahora preguntar a la agencia ICAL, a Rubén Travesí. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, la consejera ha hecho referencia a los residentes que habían rechazado la vacuna, básicamente por un tema de patología. No sé si también tienen el dato del personal de esos centros que ha rechazado la vacunación. Sí, ha sido en el entorno del 10-12%. Ahora sí, nos vamos a la agencia ICA. Allí tenemos a Adrián Arias. Cuando quieras, Adrián. Sí, hola. Muy buenos días. Yo le quería preguntar a la consejera, a ver si nos lo puede aclarar, si al final se va a vacunar o no contra la COVID a los asistentes de personas dependientes, como piden desde el sector. Gracias. Interpreto que se refiere a las personas que trabajan en el tema de ayuda a domicilio. Sí, a las personas que trabajan en el tema de la ayuda a domicilio, ya lo ha explicado la consejera de Sanidad, entrarán en este primer grupo y se está trabajando para su vacunación dentro de los diferentes grupos que se establecieron en el Consejo Territorial de Prioritarios. Las personas que trabajan en ayuda a domicilio estaban dentro de este primer grupo y se están recabando los datos para vacunarlas en próximas fechas. Pues nos quedarían solo dos intervenciones. La primera de ellas, la de Miriam Antolin, del diario ABC. Miriam. Hola, buenos días. Una aclaración de los datos. Por un lado, los expedientes de protección, que creo que el dato lo he cogido mal o he cogido datos distintos. Y, por otro lado, quería preguntarle a la consejera su valoración de cómo está impactando esta tercera ola en las residencias. Si es menor o mayor que en la segunda o como lo está viendo. El impacto que está teniendo en las residencias esta tercera ola, sobre todo si lo comparamos con el impacto general que está teniendo en la población, está siendo mucho menor que en la segunda ola y mucho menor, por supuesto, que en la primera ola. Siempre hemos dicho que las residencias no son burbujas, que se comportan como el entorno donde están ubicadas, como el municipio donde están ubicadas, pero es verdad que están teniendo un impacto menor durante las navidades. Ha habido medidas para garantizar la seguridad de esos usuarios. Vamos, se actualizó la guía de recomendaciones. Se han seguido haciendo los estudios de las aguas residuales para detectar los centros que pudieran tener COVID. Los test de antígenos, los cribados con test de antígenos en los centros residenciales se realizaban entre cinco y siete días, lo que ha permitido, a pesar de estar vacunados, detectar algunos casos en algunos centros. El uso de los equipos de protección. Se puso preferentemente la mascarilla FPP2 frente a la mascarilla quirúrgica para extremar esas precauciones. Y en el tema de las salidas y las visitas de los residentes, se han tomado medidas de precaución muy estrictas. Sobre todo el tema de las visitas, a pesar de incrementarse a dos horas o dos personas, se les pedía que guardaran todas las medidas de seguridad, las distancia, los equipos de protección, las medidas de higiene. En el caso de las salidas, cuando el residente volvía al centro, tenía que volver con una prueba negativa, con una PCR negativa y estar en observación durante un periodo de tiempo. Aún así, volver a insistir, la vacunación en un momento dado puede dar una falsa sensación de seguridad, de que esto se ha acabado, de que ya no pasa nada. Y no, no es así. Sigamos extremando las medidas de precaución. Las residencias están teniendo menor incidencia. Sigamos trabajando todos para que eso sea así hasta que esté finalizado el proceso de vacunación. Respecto a… Sí, en cuanto a los expedientes de protección, es aclarar. Cuando he dado el dato de 369, son los expedientes de protección nuevos, abiertos en el 2020. Y el dato de 1.841, son los expedientes de protección que están vivos o han estado vivos a lo largo de todo el año 2020. Es decir, son expedientes que, aunque se han abierto o se hayan abierto en el año anterior, están vivos porque un expediente de protección requiere no solo la detección y las investigaciones, sino luego la intervención o el apoyo con las familias y con el menor, incluso el seguimiento. Por eso, los datos son distintos. Los unos son completamente nuevos, que se abren en el 20 y los otros son los expedientes que siguen vivos y trabajando los profesionales de infancia sobre cada uno de los casos. Pues cerramos el turno de preguntas de hoy en el norte de Castilla con Antonio García Encinas. Adelante, Antonio. Hola, buenos días. Me ha parecido entenderle a la consejera que hay entre un 10 y un 12 por ciento, en respuesta a un compañero de personal de residencias que no se ha vacunado. Quería saber los motivos por los que no se ha vacunado y si se puede hacer algo en ese caso, teniendo en cuenta que es el personal de las residencias el que más entra y sale y en el que hemos comprobado que en otras ocasiones ha provocado la aparición de brotes. Y también en cuántas residencias se han envuelto a encontrar brotes. Hemos visto ayer el caso de La Rubia, donde hubo un brote severo en diciembre, que hay otra vez 30 aislados, si les preocupa esto. Muchas gracias. A ver, en el caso de las personas que no se han vacunado, ha sido decisión de ellos. Pues uno tendrán sus temas personales, temas sanitarios y demás. La vacunación es voluntaria. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, desde las distintas administraciones, se han hecho llamamientos para que se vacune el mayor número de personas posibles. Bueno, hay un número de personas que entienden que no se deben vacunar, bien por motivos sanitarios o por motivos personales. Lo que sí pedimos es que se sigan extremando las precauciones. Me pregunta usted por los nuevos brotes que van saliendo. A ver, hay que tener en cuenta que un brote, cuando se detecta una persona positiva, puede ser un trabajador o puede ser un residente. La incidencia es diferente. Y puede ser, hay casos también, en que esa persona haya pasado la enfermedad y ahora mismo, si se le hace una prueba de PCR o se le hace una prueba de antígenos, todavía pueda dar positivo, aunque ya la haya superado, aunque ya no sea contagio, porque no ha negativizado totalmente. Reiterar el mensaje. Hay que estar muy pendientes. Hay que seguir extremando las precauciones de las residencias. Nos preocupan, sí. Por eso son las pruebas de antígenos que se realizan periódicamente para detectar precisamente estas situaciones. Nos preocupan más aquellos centros, no que se ha detectado un caso, sino que tienen más casos, que tienen más de dos o tres casos. Son los centros a los que les hacemos un seguimiento especial. Con los datos que nos cargaron ayer a las diez y media de la mañana, los centros, había 28 centros en la comunidad, en esa situación, que tenían más de dos o tres casos positivos. Son los centros sobre los que hacemos un seguimiento especial, sobre los que se realizan más visitas de control de inspección, para ver cómo se está sectorizando, cómo se está actuando, qué necesidades de personal tienen o qué necesidades de equipos de protección tienen. Gracias a todos. Aquí terminamos. Muchas gracias. 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 Gracias.